Que diga el testigo si él encontró al señor Antonio Ríos con el cuerpo de don Octavio Rangel. Responda usted, por favor. Pues sí, yo entré al pabellón con la señora Isabel y encontramos a Antonio arrodillado junto al cuerpo con el alma homicida en la mano. Estaba lleno de sangre. Y considera el testigo que Antonio Ríos fue capaz de asesinar a Octavio Rangel. Al principio lo dudé. Incluso le reclamé que lo hubiera herido. Pero, no, después me di cuenta que era evidente que él no lo había atacado. Estaba muy conmovido, tanto como la señora Isabel y como yo. Estoy seguro que Antonio es inocente. No te pierdas los últimos capítulos de El precio de tu amor.